hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión parece que como a mí ha solucionado lo que es los el canje de puntos o compras de con los y points como podemos ver aquí tengo 19 mil 200 y vamos a tratar de comprar a levandos que a ver si ya todo funciona correctamente aquí tenemos un informe y los objetos que también podemos comprar levandoski por 1500 vamos a ficharlo a ver si ya funciona todo correctamente vamos 1500 y me pide que acepten los términos y las condiciones para poder hacer la compra entonces vamos a hacerlo nos va a llevar a lo que es la página donde tenemos que lo guiarnos hay que hacer el login con su economía y aquí metemos la contraseña y el correo que eso ya lo debemos de haber hecho desde hace mucho tiempo porque con a mí no se insiste entonces una vez aceptamos los términos y le damos a avanzar nos dan nuestra información del conami y ahora sí nos vamos a ir para avanzar y nos va a permitir hacer la compra entonces ya aceptan los términos y vamos a fichar a levandos y tenemos nos vamos para alemania y ahí está el gran levandos y chetadísimo bueno entonces ya lo tenemos ahora vamos a ver vamos a ver cuántos y fútbol point nos quedaron y ahí tenemos 17 mil 700 y fútbol point una vez que hagamos esto vamos a recibir lo que son los 5000 y fútbol point gratis que nos regala conami como escaneando este código qr como lo puedes escanear bueno te voy a dejar el link en la descripción para que vaya directamente a la página de conami y también puedes utilizar para escanear la cámara de tu celular si este no te lo permite existen aplicaciones que puedes descargar en la app store con la play store que te permiten escanear los códigos yo no necesité ninguna aplicación simplemente nada más le pique ahí donde dice reclamar tus puntos aquí y me mandó a la siguiente página donde introducí mis datos mis datos de conami id y ahí están mis 5000 y fútbol point ahora vamos a ver si nos regaló esos puntos conami para comprobar que todo funcionó correctamente y ahí tenemos 22 mil 700 o sea que todo salió perfecto recuerda no desesperarte probablemente se va a saturar esto igual que pasó la vez pasada y van a tener problemas pero no pasa nada solo es cuestión de tiempo para que puedas canjear tus puntos o comprar tus iconic moment en dado caso de que ya tenga los puntos necesarios bueno eso sería todo por el vídeo de hoy tranquilidad no te desesperes todo está bien con tu conami id es cuestión de la página nada más solo espera y todo funcionará perfecto no olvides dejar tu like tu comentario cualquier duda estoy para ayudarte sígueme en las redes sociales activa las notificaciones nos vemos hasta un nuevo vídeo adiós y